Y ahora DJ, ¿qué suena ese mix? Hasta llenar un río, era un imbécil, un tonto, de rodillas ante ti Estaba encadenado y mal preso, con tus encantos hasta el fin Te equivocaste, porque allá afuera hay otra, que lo que escribiste lo borró Un borrador de amor, todo un volcán de compasión Allá afuera hay otra, que saco mi vida del dolor Si pero hubo a mí, yo soy el último en reír Y ya ves, que no me morí, y ya ves, que cuando te olvidé Y ya ves, que no me morí, y ya ves, que cuando te olvidé Y ya ves, que cuando te olvidé El gobierno, 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 mi chica Mezclando. Como duelen en los labios, como duelen en todos lados Como duelen sus caricias cuando ya se ha ido Como me duele la ausencia, como extraño su color de voz Como falta su presencia en mi habitación Como me duele el invierno, como me duele el verano Como me pere del tiempo cuando tú no estás Como duele estar viviendo, como duele estar muriendo así Como me duele hasta el alma en mi habitación Como duelen en los labios, en todos lados ¡Oh, soledad! ¡Antonis! Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un mar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme así el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado, estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado en un bar Arriba, DJ Toma, chido, bebé Como estrella fugazca en segundos pasos Así fue la ilusión dentro de tu corazón Como todo el momento a conquistar tu amor Me lancé Sin mirar las consecuencias poseerió Y como profecía todo se cumplió Cada palabra de un amigo que me advirtió El amor no da tregua cuando todo lo entregas De un saldo de pena y dolor Mezclando DJ DJ Yo estoy vertiendo en piedra cada sueño que has forjado Como una mirada fría de su desamor Yo quiero No olvidarte pero no puedo Si quedé masoquista y obstinado mi corazón Mientras muero Yo quiero Fingir que ya vencí el dolor Pero he perdido mil batallas Mientras que esta guerra en contra de tu amor Y aun así Como así de miedo puedo borrar Tus besos en mi Yo quiero Mezclando 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 DJ Yo aquí llorándote un río Mandándome al olvido Que cosa mas injusta amor Fuiste matando mis pasiones Gachando mis canciones Me tenias pisoteado Me tenias pisoteado Estaba desalteado No es justo No No Bebe Oh 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 Pero este mundo ya giro Y ahora te toco Perder Oh 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 Bebe Bebe Te lloré todo un río Bebe 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 Te lloré a reventar Bebe 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 Oh no, no, no No tienes corazón Oh No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llorame un mar Quato Que Dej Te lloré todo un río Te iré todo un río Por favor Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel yo te perdono No hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Yo en el suelo mojado No es justo, no, bebé Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé Te lloré todo un río Bebé, bebé, bebé Bebé Te lloré a reventar Bebé, bebé, bebé Oh no, no, no No tienes corazón No te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora lloré todo un río Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Oh no, 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 no No te vuelvo a amar Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Llórame, llórame, llórame Gracias por ver el video